Hola Hola, ¿cómo están? Hola amigos del blog de Pepe Aguilar Soy Leonardo Aguilar Y hoy estamos en México DF y les vamos a dar un tour por los lugares por la zona de la Roma que nos gustan más Este es el Mercado Roma Es como un mercado y tiene puestos diferentes de tortas ahogadas, de tacos De todos los restaurantes que te puedes ir Pero gourmet, así que es como cada puesto es como un restaurante bien acá Padrísimo Este es el blog número 35 Vamos Con queso 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 Todo el pan se hace aquí Todo el pan se hace aquí Es que pensé que iban a ser huevos revueltos con escamol Y no tengo ni idea que sea esto Es huevos revueltos con escamol Sí, pero verde Disculpe, ¿por qué está verde? Es que son huevos revueltos con salsa verde Escamoles, aguacate Un poco de queso patín Para hacer un huevo Para acompañar Pues no suena tan mal No suena tan mal Pues no suena tan mal No suena tan mal Pues no suena tan mal Queso No suena tan mal Vamos a comprarse ahorita No para mí, yo solo me quiero comprar una cámara Ángela sí quiero comprarlo Casi me matan con una vista Estoy viendo si hay pokémones Seguimos caminando y llegamos a esta tienda Son ropa vintage Y zapatos hechos a la medida Vamos a ver Dice empuje Así que tienes que empujar Para entrar Ya que entras Están todos los hechos Y no sé si me quedan Porque parece que todo está hecho para gente chiquita Yo no soy chiquito Estos no te gustan para mi abuelita Flor ¿Cómo está? I like her ¿Sí verdad? Creo que se lo voy a comprar Wow ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos nosotros para presionarnos. Estamos aquí en la plaza de Rio de Janeiro. Aquí hay una estatua. ¿Cómo se llama? Del David. Así que, pues no, hay muchos perros. Está muy a gusto. De que está padre, está padre. Nada más que, repito, si van a venir a México. Mi papá me dice que yo soy en San Bernardo. ¿Cómo es? Sí, porque siempre te pegas a todos lados y caminas como así. Pero pues sí, aquí estamos. Vamos. 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 Es cuestión de esperar Puedo estar herido igual si no vivo No serás la única mujer que me ha dolido Puedo estar herido igual si no vivo No serás la única mujer en mi destino Es cuestión de esperar Bienvenidos a este nuevo escenario Esto es La Apuesta Ahora quiero presentarles a Paulina Rubio David Bisbal y Pepe Aguilar Los ídolos de La Apuesta Por favor Hola, hola Hola, hola La verdad que yo he sido un poco renuente A participar en este tipo de competiciones Históricamente Porque creo que de repente no hay como que la búsqueda exacta de un talento Y hay otros intereses de repente Y en este caso lo que me convenció más fue eso De que estamos realmente buscando una estrella Realmente buscando apostarle a alguien que tenga lo que se necesita para en estos tan difíciles tiempos de conectividad y de opciones para el público darles un buen, buen, buen artista Está padrísimo la dinámica que han creado los productores Está muy divertida Creo que es algo fresco dentro de tantas opciones de realities Es un rollo distinto Y bueno, me muero de ganas porque lo vea La verdad que está muy interesante Yo encontré por ahí la posibilidad de sacar todas mis frustraciones de mi casa como no me pelan mis hijos Entonces aquí llego con mis muchachos que les estamos dando clases Otra vez Si te sientes bien con Paulina y David Todo el pelo es con Paulina y David Cha padrísimo Yo creo que hay como principios universales en un artista Y eso es lo que estamos buscando No nada más es cantar Hay mucha gente que canta Y hay otros programas de este tipo que únicamente buscan que se cante bien Aquí no Aquí buscamos así como que algo más integral O sea, que sí que puedan sostener una carrera Le estamos dando tips no nada más de cómo cantar Sino de cómo expresarse en el escenario De cómo moverse en el escenario De cómo hacer una conferencia de prensa De cómo realmente poder ser artistas Eso es lo que se está buscando Y siempre hace falta artistas buenos en cualquier sociedad Hace rato una pregunta que decía Bueno, ¿ustedes creen que hace falta un más? Pues claro que hace falta gente talentosa Por supuesto Siempre, en cualquier momento, en cualquier generación En cualquier país, en cualquier parte del mundo Hace falta artistas Y yo creo que este programa Es uno que va a sorprender Precisamente por el compromiso que tenemos De encontrar artistas ¿Cómo están amigos? Pues yo encantado porque por fin Les puedo ya decir Todo lo que estamos haciendo en este momento Referente al programa La Apuesta Llevábamos un rato ya preparando este Nuevo reality show de Televisa Pero no podíamos decir nada Y ahora ya Ya salió la luz pública Ya les puedo platicar Que estoy con mis queridos ídolos Que así se llaman en el programa David Bisbal y Paulina Rubio Y entre los tres estamos buscando Entre jóvenes de 16 y 23 años A una nueva estrella mexicana Porque todos son de México Y eso está chidísimo Y hay de todo Cantan música urbana Música ranchera Música de banda Música pop Hay rocas roleros Creo que va a ser un programa que les va a gustar mucho Entonces los invito a que no se pierdan La apuesta Todos los domingos Por las estrellas A las 8 de la noche Los espero Y no les vaya a caer yo mal Porque en realidad No estoy haciendo favores a nadie Aquí En favores no se hacen En este tipo de programas Y no Tampoco quiero ser Simon Cowell ¿Verdad? Ya quisiera Pero sí Definitivamente Es más No quisiera ser ese güey Pero Sí tiene como que unos Modos que no No son los míos O sea Serio Fuerte Recio Pero con respeto Como el que se merecen los chavos ¿Quieren saber más? Pues no se pierdan la apuesta A vernos Vámonos Música 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 Pues amigos Muchas gracias Por acompañarnos A este número Treinta y seis Cinco Treinta y cinco Treinta y cinco De la serie Igual Donde estuvimos Compartiendo con ustedes Algunos momentos Muy privados De la apuesta Este nuevo programa Que estarán viendo Todos los domingos A partir de las ocho De la noche Tiempo del centro En México También estuvieron Estos escuincles Por allá Por la Roma Y en varios lugares más De la nueva ciudad De México Porque ya no se llama Distrito Federal Se llama el D Y bueno Yo quisiera Aprovechar Para decirles Que Debido a que He decidido Pues ya No compartir Mis Plataformas Y escenario Este es el último Vlog Que les doy chance Que Leonardo Y Ángel Estén conmigo Ya Despídanse Niños Díganle adiós A mi vlog Adiós A ver Cuando vas a volver A entrar a M3CNTV Pepe Exactamente Adiós Estoy preocupadísimo Deberías Tenemos más suscripciones Nosotros empezamos Dos vlogs Hace Tres años Empezamos vlogs Después siguió Mi página de vlogs Y después de eso Te ocurrió Empezar un vlog Si Nada más Que antes de que Tú nacieras Yo Conocí a tu mamá Me le hice novia Y después te hice Wey Ok Entonces te callas Por favor Relájate Y tú también Muchas gracias Nos vemos a la próxima Era pura broma Claro que van a seguir saliendo Estos weyes No me cobran Cuando ya me cobren Una fregada Que no saco Vámonos Vámonos He 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 No me cobran No me cobran No me cobran ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!